El trabajo para mí es una manera de poder sustentarme y de poder mantener a mi hijo, Julián, y poder darle todo lo que él necesita. Como tengo la suerte de asociar el trabajo a mi vocación, desde el año 1994 trabajo en INTA, el trabajo para mí se asocia a satisfacer mis necesidades de tener un rol en la sociedad. Yo trabajando en INTA siento que estoy haciendo una contribución al desarrollo, que puedo generar información para que otras personas la utilicen, me siento útil, por lo tanto ni siquiera lo siento como un trabajo.